Nos invitaron a un evento de Valorant, Valorant for un party de Rata Vlogs, vamos a ver qué onda pibes Amigos, finalmente nos han tomado en serio Justin Bieber, Justin Bieber es gay Levántate, grítale al mundo Yo te meto, güey, yo te meto Qué miedo, a mí me dan miedo las alturas Bye, Minder, has prestado por acá, mi rey No pasa nada, güey Bueno, amigos, finalmente nos han tomado en serio Hola, Sassel En serio, y hemos sido invitados al evento de Valorant Oh, shit ¿A ustedes les gusta el valo? A mí, fíjense que yo lo intenté jugar justamente cuando estaba recién saliendo Y me acuerdo que estaba lleno de virus, güey Estaba lleno de virus, güey O sea, me acuerdo perfectamente de que a mis amigos se les llenaba bien cabrón de virus la PC Hasta que, pues bueno, ya lo arreglaron y todo ese pedo Y luego lo quise volver a jugar y todo Pero, ay, no, güey, no, no, no La verdad es que nunca le agarré el pedo O sea, y sí le sé, eh Pero nunca le agarré el gusto, más bien Nunca le agarré el gusto Y lo he intentado jugar y todo Pero, ay, no No, no, no ¡Valo es LOL! Pero con groomers Vamos a ir al antrovalorant Vamos a ir al evento Valorant A ver qué pedo Estamos en Ciudad de México ¿Puedes grabar ahí, por favor? Nos encontramos en Ciudad de México Y justo ahora Justin, hola Ter Ter, chingate puto Skrillex Hola Ter, Ter Hola Skrillex Me encanta Ahora nos dirigimos A mí también los Suzuki Literal, súper lento Nos dirigimos al evento de Valorant Vamos a... Esto va para YouTube Así es, mi gente Pibes de YouTube Ya se lo saben Cáiganlo en Twitch Si quieren ver esto en vivo Y pibes de Twitch Saluden a los pibes de YouTube en el chat A ver qué pedo Vamos a bloguear un rato ¡Qué ridícula! ¡Ey, ey, ey, ey! La CDMX es un buen lugar Y... ¡Ánimo! ¡Ánimo! Vamos a ver qué pedo ¡Foga! Ok, valiendo verga Llegamos tarde, gente Pero acabamos de ver Un chingo de fila la verga Y tenemos que pasar por ahí Y va a valer verga, güey La prole nos va a pedir fotos ¡Nada! ¡Que mamon sonolo! Ok, vamos a pasar por... La fila A ver... La prole ¿Qué hacemos? No sé Verga Está acá, está acá Está a la derecha ¿Allá? Pues hay que pasar, güey ¡A la verga! Vamos a pasar por toda la prole, güey ¡A la verga, a la verga! Hola, él es mi esclavo ¿Cómo te sientes de estar en el Valorant Fest? Estás despedido Sí, Daniel, sí, Daniel Estás despedido Quiero anunciar públicamente Sí, saldrá vlog para la gamer Que el Uriel está despedido Ahora va a entrar el hueso El hueso Bueno, amigos, vamos a empezar el Valorant Fest A ver qué pedo Vamos a... Soy vlogger, soy youtuber Soy youtuber Vamos a empezar Tú incómodas con tu presencia ilegal Ey, hay unos putos subs ahí cagando el palo Vamos a ver con el mao Ey, yo también quiero ver a las criaturas Bueno, es por este tipo de personas que me voy a retirar Hasta ahora, p*** Nos han regalado una bolsita Con su s*** ahí Está guay Oh, s*** ¿Va a salir a Alexis? No pasa nada Ay, no, qué miedo Va a venir de Grefg Ey, va a venir de Grefg ¿Va a venir de Grefg? ¿Va a venir de Grefg? No mames Oye, chinga tu p*** Oigan, acá adentro Cerca de los baños No me quedan las casadas Ya saben, o sea, por qué va de Grefg Ya saben, o sea, por qué va de Grefg Hay unos mecos, güey, por si gustas, güey Sí, por si gustas, güey No, no, es que vi que tu papá lo estaba chupando del piso, güey Pero sí quedaron Ya le pregunté Y sí te guardó un poquito, güey Pues sí, sí me guardó Voy a ir para allá Ahorita a compartir Bueno, amigos Estamos en el Valorant Show Ahí pueden ver Ahí pueden ver las estructuras Valorant Ey, por qué me quitas de mi cuerpo Ah, perdón Bueno Mi vieja, güey Uy, un tijuanense, güey Ahí estaba Rocío La Rocío Bueno, amigos Ya estamos adentro Rocío Vamos a ver La Rocío me cae bien La Rocío Vamos a explorar más Ahí está mi puto chango Le enseñé a usar la cámara Que tu papá es el negro Si es el Ripper, ¿no? Güey, neta vino el Paco ¡Es el Paco! Ya se puso perro en el evento Guarden a las cosplayers Porque él las roba Ya, enamorado Bueno Vamos a seguir explorando A ver qué pedo Bye, Edith Has prestado por acá Mi gente Jalele sabe qué, güey ¿Qué es? Ah, la mierda Qué pedo Vamos por allá A ver qué pedo Ya se emocionó la perra, güey ¿Te gustó? Está rico Ok, entrando ahora sí Al Valofest Algo bien A la mierda ¿Alguien lo hace? ¿Qué? Ay, man, lo se ven ¿Lo se ven? Estoy con cepillín Güey, traigo un pinche moco duro, güey Me lo va a quitar Dale ahí a dejar de grabar Súbese el equipo A ver No Ah Ah, 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 ah Ah Ya qué Ok, yo Tonto, tonto Oye, yo Yo tengo una pregunta Ya, déjame preguntarte algo ¿Cuál es tu héroe favorito De Valorant? Eh, señor Estamos en el Valorant Fest El Mr. Valorant Eh, cuando sale Mi favorito es el morenito, güey El Fénix La pistola más grande Mr. Valorant, no hay uno así No hay uno así No hay ningún Mr. Valorant John Valorant Michael Valorant Michael Valorant Son agentes, no héroes Ok, ¿cuál es tu agente favorito? Agent Agent John Agent John John, no hay ningún John o sí LeBron James Ah Ah, ya, ya Soldado 76 Soldado 76 ¿Quiénes es el del over, güey? No nos van a volver a invitar a una puta mamada Y esto te lo van a decir A ti no te van a volver ¿Te refieres a Magaly Chávez? Yo sé cuál es el mío Estamos viendo la sala de campeones Y estos pendejos no pueden dejar de hablar de trabajo Dejar de que una cámara así para la OneCoin Algo bien, algo bien Nah, hermanito, es el Matrix Cuando los niños cuando ven a alguien deforme así Que nomás Ah, la verga Güey, yo me acuerdo cuando estaba morrilla, güey Cuando veía gente así con 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 trisomía 21, güey Y que La neta, yo sí me sacaba de onda, güey O sea La primera vez que ves A alguien Güey, iba a decir algo muy mamón Pero la verdad Aún no estoy preparada Eh Pero la primera vez que ves así A alguien Enfermo, güey O sea Está cabrón, güey ¿Viendo qué? Un especialito, güey Seguramente es lo mismo que pensaban de mí, güey Así en la secundaria Salía especialita Y sí, tenía razón Ok, bueno Es un honor estar aquí Donde hubo campeonatos Vergas Vamos a ver Wow, mira Wow, mira Wow ¿Qué es eso, Ariel? Estamos viendo el render aquí bien vergas Sí Se ve en HD No, no va a mentir Ah Soy famoso Efectivamente Yo soy el que se roba las tangas de las vecinas Efectivamente Fui yo Perdóname Es que está Render No, no mames Grim Perdón, güey Es que leía el render, güey Y luego vi el cometer Como Ya saben Cosas de ser streamer Ajá Tipo alcohol Pero ya no Tipo alcohol No tan fuerte Oh Huelo a pan A panocha El Uriel dijo render El Uriel dijo render O fui yo Nada, no sé Mi cerebro está un poco apagado No, píjese No bebé café Antes de aprender Huele a pan, rico Este es el famoso lugar Donde el Joker hizo su maquillaje En la El timing, cabrón El fucking timing, güey Primera película Que ahora viene Harry Styles Graso, ¿puedo ver tu pulsera? ¿Puedo ver tu pulsera? Ey, yo creo What the fuck ¿A poco caben los tres dedos? A la virga, guacho Ay, qué pedo, güey Ok, pibes Este, tuvimos que huir Porque nos estaban haciendo bolas Tuvimos que entrar a esta sala Aquí Y nos estaban rodeando Pero miren el dibujo Que me hicieron Está guapo Todos estos Esta pro le viene Se hicieron bola Hijo de su puta madre Mirenlo más Miren toda la puta gente Que está aquí ¿Quién habla? Marifel Centeno Que chingado Hijo de su puta madre Vienen por mí, güey, pendejo Sí, porque su firma Quiere decir que Eres muy Eres muy progredido Eres muy ¿Qué? Vienen por mí, pendejo Todos ustedes contra mí Ok, pibes Desafortunadamente No pudimos tomarnos fotos Con todos Porque eran un putero Pero Ey, miren todos los regalos Tenemos un Uriel chiquito Que me dieron Un puto naco y estúpido Me dio esta mamada Me dieron Una rata fallout Y Un peluche rata Y tenemos más Y miren Miren esto, pibes Oh, shit Pibes referencia No puede ser No puede ser Ya me robaron la puta idea Voy a matar al güey que la hizo Rata piedra preciosa Los dulcecillos Que voy a abrir al ratón Eh, me dijeron Que esto era una referencia A mi cara El peor entendí, güey Oh Tú sabes, güey De una niña que mataste Ah, al niña Yo que atropelle Pero continuando Tenemos Unos stickers O no sé Wow Están muy cute Y pues Me encantó Vamos a ver Vamos a ver Qué más sale del evento Sigan viendo Verga, güey, qué padre Ay, a mí Cuando me ven Llevanme cosas Háganme dibujos Y llévenmelos ¿Sí? No, güey Ok, ok, ok Gracias por ver el video Me encantó Me encantó Literalmente Wow Te doy propina Para que te alejes Homeless Chicos, cabrón Qué mamón Güey Güey Estuvo bueno Estuvo bueno el vlog Güey Es padre Es padre Ver como Como No sé O sea, como se reúnen Acá con su racita Güey La neta La neta A mí me parece inspirador No sé Está muy padre Estuvo chido Tu Tu blog Papuriel God Te doy Gracias por ver el video.